Bendito seas, ¿estás en el aire? Ah, hola, Jesús. Tengo un perro y él es... es homosexual. Hijo mío, muchos se preguntan qué es lo que pienso yo sobre la homosexualidad. Quiero aclarar de una vez por todas cuál es mi opinión, verás. ¡Joder! ¡Ahora las pinchas del telepibas están más buenas! Mmm, sí que está buena, ¿eh? Y las segundas es gratis. ¡Mierda! ¿Qué te ha dicho? Han cortado para poner los chismes de esas guarras. ¡Eh, ponen los chismes de las famosas! ¡Me encantas!